En mi caso, en el programa de espectáculos, hablamos de lo que produce una ensoñación, un adormecimiento, un entretenimiento. Le damos importancia profunda a cosas que son superficiales. Pero en algunos momentos nos tomamos algún contacto con la realidad y tenemos que parar la pelota. Me toca ese lugar. Yo vivo de esto, me gusta lo que hago, me divierto. Soy de los que aportan a sembrar el show y desfilo en la comparsa. No reniego de eso. Y yo a veces decía que me hubiera gustado por ahí que mi viejo trabajara en un banco para tener su sueldo a fin de mes, como muchos padres de compañeros míos. Y que dentro de las desavenencias, cada 7, 8, 10 años, de repente agarraba una rachita que andaba bien. Y yo decía, después por ahí, va y ven. Pero ahora que ya soy más grande, reconozco que mi viejo es un idealista muy enamorado de lo que siente, de lo que defiende de este país. Y así que me enseña, me enseñó, me obligó a defenderlo siempre. Así que un soldado de Perón enamorado de su patria. Lo que uno no puede hacer es no escuchar su propia voz y no tener cierto acuerdo con uno mismo. Que muchas veces hay que postrear para pagar las expensas y el alquiler. Pero que después uno debe retomar. Entonces la vida de uno, ligada a esas cuestiones, vista de afuera o de otra vista, a lo mejor de los hijos, aparece como una cosa muy irregular. Un día tenemos plata, un día no tenemos. A mí me ha hecho mucho bien en la vida ser militante. Porque la militancia pone por encima de las cuestiones privadas una especie de dignificación de lo que uno hace. Si uno es libre, por ejemplo, no es comprable. Porque si uno está pendiente de ser prestigioso, de tener éxito, de tener plata, etc., depende de los otros. Pone el poder en otra cosa. Los periodistas pueden ser más buenos, más abnegados, más pacientes, más luchadores. Pero tiene que haber un orden favorable al pueblo establecido del Estado para que el esfuerzo de los periodistas tenga sentido práctico. Para aquellos que me ven en un programa que por ahí no entienden a veces por qué reacciono de tal o cual manera, cuando lo escuchan hablar a mi viejo me van a entender porque me he criado escuchándolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!